Cada primera puso Mala que me desgusta Mala primera siempre Cada primera puso Cada primera puso Mala que me desgusta Mala primera siempre Cada primera puso Cada primera puso Mala quimera excusa Mala primera siempre Cada primera puso Cada primera puso Mala quimera excusa Mala primera siempre Cada primera puso Cada primera. Mala que me descusa, mala primera siempre, cada primera puso, cada primera puso, mala que me descusa, mala primera siempre, cada primera puso.